Pero el que está ganando el juego no lo vota, sería una inmensa torpeza de la oposición si decide votar el juego. Si decide votar el juego sería una inmensa torpeza de la oposición, de la oposición tremendamente. Por lo tanto, mis queridos amigos, la jugada es compleja, la jugada es difícil, es probable, altamente probable que no habiliten a María Corina Machado. Es altamente probable que no la habiliten y si no la habilitan, pues ella tendrá que recomendar un candidato, la plataforma monetaria tendrá que ponerse de acuerdo para elegir un candidato, pero habrá que elegir un candidato. Y si no habilitan ese candidato, habrá que volverse a poner de acuerdo y sacar otro candidato. El problema es que ellos están perdiendo las elecciones, están perdiendo las elecciones. Saludos, Ida Sira, desde Lima, un fuerte abrazo para los que están fuera del estado, del país, gente tan querida que nos ve desde otra parte. ¿Y cuál sería ese candidato? Uno, hay que ver, primero se hace una encuesta, se hace una encuesta y se busca a alguien que tenga favor popular, que la gente aprecie, que la gente aprecie. Evidentemente María Corina va a colocar, va a tener la, en el derecho romano, en el derecho romano no, en Roma había algo que llamaban el derecho a la pernada, que el César tenía relaciones sexuales primero con las esposas de sus vasallos cuando se iban a casar. Bueno, yo utilizo esta frase porque es lo primero que me viene a mente, que es el derecho a la pernada. O sea, María Corina tendría el derecho de decir, yo recomiendo a fulano de tal y la plataforma unitaria ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo si es que llega ese momento. La plataforma unitaria pide activar verificación de barbados ante la raza y achavista. En un comunicado, la plataforma hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional. Así pues que, así se están moviendo las cosas en este momento en Venezuela. Así se están moviendo las cosas. María Corina Machado dice, quedan siete días de enero y el régimen no ha cumplido con barbados. También Jorge Rodríguez dijo que los gringos le dijeron a María Corina que bajara el tono porque María Corina, creo que es un error de ella, sigue insistiendo en utilizar frases como régimen criminal. Lo repite permanentemente el régimen criminal. Evidentemente eso no le cae bien a los del frente y los del frente montan cosas para que ella no sea. Lo he conversado muchas veces con ustedes acá y creo que esto no va a ser el día que lo dejaré de decir. Cuando logró Venezuela salir de Marcos Pérez Jiménez, logró salir de Marcos Pérez Jiménez porque consiguieron, además de un acuerdo político necesario, y Pérez Jiménez una pérdida de apoyo militar, como pareciera que Maduro también lo tiene, pero se consiguió a Wolfgang Larrazábal, alguien que era aceptado por Pérez Jiménez y también aceptado por la oposición. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos amigos? Que es muy difícil que el gobierno acepte a alguien para entregarle el mando si ese alguien quiere meterlos presos. Eso no va a ocurrir jamás y este es el error principal, en mi opinión, de María Corina, de seguir insistiendo el régimen criminal en el programa con el señor del Rincón, igual de dura. Entonces, claro, ella tiene, y preso es que van, te guste o no, dice Béisbol Venezuela. ¿Pero cuándo? En el 2030, en el 2036, porque esos son tus deseos, mi querido amigo o amiga. Pero los deseos no empreñan, no, no, ellos tienen el poder, tienen a los militares, tienen todo. Entonces, no, con eso de que los vas a meter presos, eso no es posible, no funciona de ese modo. Buenos días, Juan Carlos, así pasó con el Papa, brutalizaron, lo votaron, así pasó con el presidente de Estados Unidos, ya tienen al que quería y ahora rompen en la cuerda. Eso es lo que pasa cuando bandido, dice acá. Isla Verde le dice a Béisbol, deja el radicalismo, por eso estamos aquí, así. Bueno, María Corina Machado dice sobre los acuerdos de Barbados, aquí hay compromiso.